Lo que más yo lo valoro, para mí en esto, es la vida que voy llevando. Me gusta, me gusta de alma, entonces esto me entretiene una barbaridad. Me gusta, me gusta, porque tengo vocación por ello. Yo lo hago con mucho entusiasmo, con ganas, va, de hacer algo. El día que no vengo a la quinta, yo, me parece que me falta algo. Salvo que llueva mucho, mucho, pero después de que me dieron las casillas, lloviendo, yo me metí adentro, viste, y siempre hacía plantina, hacía alguna cosa. Gracias por ver el video.